Buenos días, ¿podría presentarse por favor y describir su rol en el Laboratorio Estatal de Salud Pública? Mi nombre es Marlena Araceli Lozada Francia, estoy encargada del área de enfermedades no infecciosas y encargada del proyecto de regionalización de TAMIS en Hidalgo. ¿Cuál es la misión principal del Laboratorio Estatal de Hidalgo y cómo contribuyen sus actividades a la salud pública y a la ciencia en el estado? El Laboratorio Estatal de Salud Pública de Hidalgo es un ente dirigente de diagnóstico y referencia, por lo tanto está encargado y comprometido con emitir resultados oportunos, confiables, reproducibles, bajo la normativa del Sistema de Gestión Integral de la Calidad. ¿Qué tipo de análisis y servicios proporciona el Laboratorio Estatal a la comunidad y también a otras instituciones? El Laboratorio Estatal tiene habilitado un marco analítico amplio de análisis sanitarios para un control dentro del estado en la parte de alimentos, en la parte de agua, en la parte de blagicidas, pesticidas, incluso plásticos que son parte de la industria propia del estado de Hidalgo, así como la vigilancia epidemiológica. Hay áreas que son encargadas de como tal proyectos muy importantes a nivel federal, como lo son paludismo, tuberculosis, micobacterias y en el margen más amplio SS también se dan análisis toxicológicos y recientemente el proyecto de tamiz metabólico neonatal que va a beneficiar a los neonatos de este estado y de cinco estados más. En este sentido, ¿cómo es su día típico en el Laboratorio Estatal? Ya nos mencionaba algunos otros procesos que se llevan a cabo. El día típico o el inicio del proceso en el Laboratorio Estatal empieza en el área de atención y orientación al usuario, en donde se da recepción a todas las muestras que provienen ya sea de instituciones internas o externas y de la industria privada. Se asigna, se recibe la muestra, se registra, se asigna un folio para darle trazabilidad y de ahí depende del análisis que se le va a dar, se turna al área. Esto depende también de la normativa de cada análisis que se va a realizar, el tiempo de respuesta y el procedimiento que se le realiza. Una vez que ya fue procesada, se liberan los resultados, se imprimen y se entregan a la persona o institución que requirió el servicio. Muy bien, hablemos entonces de la tecnología y el equipo que utilizan para estos procesos. Dentro del laboratorio tenemos tecnologías de alta gama para detección de enfermedades agudas e infecciosas, métodos que están migrando a la PCR, que incluso ya es una petición del Instituto de Diagnóstico y Referencia que debemos migrar a ella. Entonces ya se están haciendo las primeras pruebas para verificar el método y que éste comience a operar. ¿Cuáles son los desafíos que actualmente enfrenta el Laboratorio Estatal? Actualmente nos encontramos en procesos globales muy fuertes como lo es la economía, el cambio de hábitos en la población, la migración, esto que involucra el aumento de enfermedades que ya habían sido controlados en ciertos estados, pero que ahora con las personas migrantes han traído y han brotado nuevamente, por lo que hemos estado recibiendo incluso casos de paludismo, cosa que ya no se recibía en este estado, incluso ya se iba a certificar como estado libre de paludismo. Entonces en ese sentido pues se han verificado estrategias desde salud pública para poder tener unos cercos sanitarios más fuertes que nos permitan dejar de virus, las bacterias, inunden la población. Y ahora bien, hablemos de los logros. ¿Cuáles han sido los logros más importantes del laboratorio? El Laboratorio Estatal meses atrás recibió el certificado como tercero autorizado. La posición actual dentro de la Red Nacional de Laboratorios es una posición muy alta, sin embargo estamos trabajando arduamente para lograr llegar al número uno como en algún tiempo lo fuimos. En la pandemia nosotros incluso fuimos el primer laboratorio en que realizó el genoma del virus SARS-CoV-2 y fue el primer laboratorio igual en recibir muestras de otros estados para la detección oportuna de COVID-19. ¿El trabajo colaborativo cómo es? ¿Se tiene algún trabajo con instancias gubernamentales, académicas o incluso privadas? Como bien sabemos, actualmente nuestro gobierno ha impulsado mucho el trabajo interinstitucional. Se está trabajando en convenios con Issste, con IMSS, también se reciben muestras de DIF y apoya mucho a la población en cuanto a los resultados oportunos que se les está dando a nuestra población hidalguense. ¿Y de qué manera estos resultados, de qué manera este trabajo de laboratorio estatal impacta a nivel local o impacta al estado de Hidalgo? En el estado de Hidalgo se pretende tener una mayor vigilancia epidemiológica, una respuesta oportuna para los tratamientos médicos y una mejora en cuanto a las posibles epidemias que puedan generarse por un mal tratamiento médico, por algún mal cerco sanitario y por una mala vigilancia epidemiológica. ¿Qué viene en el futuro para el laboratorio estatal? ¿Se planean nuevas tecnologías, nuevos procesos? Se está pensando, Hidalgo ha levantado ya la mano para participar dentro de la estructura genética del SARS-CoV-2 y este proyecto se le dé al estado para trabajos continuos dentro del área de biología molecular. De igual forma, se pretende ampliar el área con la detección de diversos virus que actualmente se están trabajando, pero se están trabajando en otra tecnología. ¿Cuál es la visión a largo plazo para el laboratorio estatal y sobre todo cómo planean encarar los futuros desafíos en cuanto a salud pública aquí en la entidad? Implementar un área de investigación para apoquinar un poco más nuevas formas de tratamiento a los entes epidemiológicos que se han presentado en esta entidad. ¿Hay algo que desagregar o algún mensaje que le quiera hacer llegar a la comunidad? Hablando precisamente del valor que tiene el laboratorio estatal aquí en el estado de Hidalgo. El laboratorio estatal es una entidad muy noble que brinda sus servicios para dar apoyo a los tratamientos médicos, a la vigilancia epidemiológica, a los cercos sanitarios y esperamos que muy pronto podamos ser nuevamente el número uno dentro de la red nacional de laboratorios que conforma nuestro país. Muchas gracias, Química. La salud es un derecho humano de todas y de todos y bajo el liderazgo de nuestro gobernador Julio Menchaca Salazar, primero es el pueblo. Secretaría de Salud Hidalgo, primero el pueblo Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.